Bienvenidos a Cuellos Plantados Hoy vamos a armar un nuevo Aycusa dentro de un frasco que viene con boca chica, todo largo, medio complicado pero vamos a ver como lo podemos solucionar este tipo de diseño así que bueno, los voy a invitar a la finca de mi campo vamos a recorrer un poco porque yo estuve separando unos troncos, ramas de lo que fui encontrando tirado acá así que vamos a ver que podemos encontrar para hacer este nuevo Aycusa si sos nuevo en el canal te sugiero que te suscribas porque hay muchísimo material de acuarismo este me gusta, es largo, tiene el tamaño justo del frasco y me gusta la forma que tiene este podría andar este ya no sé tanto que va a ir parado así que este está bueno pero creo que es muy grueso no me va a dar espacio para armar otra cosa muy bien, acá tengo una nueva pila este y ahora vamos a seleccionar a ver que puede andar en este frasco que tengo veamos, veamos un poco este estaría bien pero se va a ir muy alto y va a sobresalir no quiero que sea la onda del sobresalir esto está buenísimo pero no sería el caso de lo que tengo que armar bueno voy a investigar a ver que puedo encontrar este es el que me encanta pero digamos que no me entra en el tronco esto es más para un acuario que para el frasco no me entra en el frasco, perdón así que va a quedar descartado pero bueno lo vamos a usar en otro junto a todos esos bueno, acá tengo otra de las pilas de lo que fui ahí juntando esta podría andar tiene la forma del frasco pero no sé si me va a quedar muy grande en sí está muy bueno ah, este son dos a ver voy a meter la mano con cuidado porque hay viudas negras así que bueno esto me encanta la forma que tiene así espiralada y este puede llegar a funcionar lo voy a separar sí, sí estos dos porque en realidad este también pero es largo tiene toda esta parte y lo voy a dejar puedo utilizar pequeñitos en vez de uno grande entero puedo usar varios chiquitos también es posible que haga eso veré no los quiero aburrir con la búsqueda pero me pareció interesante para que vean que que es mejor siempre tomarse el tiempo y no no agarrar lo primero que uno ve si tiene la posibilidad de elegir bueno que se tomen el tiempo elijan las que más les guste lo que tenían pensado lo mismo si no van a naturaleza tienen que ir a algún negocio no viven en la ciudad y necesitan hacer algo de diseño comprar una roca o un tronco o una rama y sí o sí tienen que ir a alguna tienda a comprarlo tómense en el tiempo elijan bien si no hay la que a ustedes justo les gusta bueno pregúntenle si van a recibir un nuevo embarque un nuevo pedido y vuelvan pero no agarren lo más o menos que les gustó porque no quedaba otra traten de elegir los que el tronco o la roca que les encanta porque después la van a disfrutar mucho más si se estén preguntando de dónde salen esas ramas tan retorcidas tan lindas bueno es este arbusto y son todos esos arbustos que se ven todos en toda la finca que crece por todos lados llega un momento crecen tanto tanto después se secan mueren y les voy a mostrar cómo queda que sería algo así este ya está ya está seco entonces en este punto ya bueno uno las puede utilizar para los acuarios y todo pero básicamente es ese arbusto muy bien ahora vamos ya estamos acá adentro así que bueno finalmente de esos troncos grandes que había elegido no me sirvió ninguno y como decía si no entran los grandes vamos a tener que ir armando algo con ramitas y aquí conseguí o sea estuve seleccionando algunas ramitas que podían ir seguramente tendremos que poner una o dos de todas estas tenemos nuestra grava para darle el fondo algo decorativo nuestras plantas que están acá en agua nuestro frasco pinza tijera y ya está muy bien ahora este es un frasco que encontré acá se usa mucho acá para los duraznos hacer conservas de durazno que son muy ricos y el vidrio no es de lo ideal o sea se ve medio no se ve muy bien este bueno es de calidad porque tiene otro fin pero si consiguen hay de estos tipos de recipientes que el vidrio si tiene buena bien traslúcido no está bombeado así y se ve perfecto si tienen que conseguir bueno fíjense en ese detalle que se vea bien si lo tienen que comprar también el desafío es más que nada no tanto como se va a ver sino como montar un wabikusa o un emergido un adorno en un frasco de este estilo que estos son muy económicos muy baratos y seguramente lo van a poder conseguir entonces hoy vamos a aprender cómo armarlo básicamente cuando es algo que tiene una boca muy angosta como este y no podemos meter nuestra manota se hacen todas las pruebas se saca se arma afuera y después lo ponemos de una sola pieza nuestro tronquito principal va a ser este así que lo vamos a utilizar este ya lo decidí está muy bueno porque está lindo todo las formas que tiene las texturas está muy bueno así que vamos a usar este como principal y le vamos a agregar alguno de estos lo que se puede hacer en estos casos me pongo acá en el costelito así se ve mejor más o menos lo diseñamos afuera y vemos cómo lo queremos poner este me gustaría este acá quedaría bien también pero queda como todo muy igual o un poquito más arriba ahí estaría bien también este ¿no? el tema vamos a ver si entra vamos a ver si entrar entra ahí estaría bien me gusta la forma que tiene este podría ser después vemos cómo lo ajustamos o lo adaptamos este queda muy ancho todo igual si le ponemos esto ahí ahí podría andar este pero este me parece que podría ir así con esta forma acá entrar entra este también puede ir así frente sería este tenemos que tratar de no pasarnos porque esto tiene que estar tapado así que ahí estaría bien después tenemos este que es el que está más curvo sale un poco de la línea recta que tiene este si yo lo pongo así o ahí me gusta esta parte de acá que también sale para adelante rompiendo un poco este sería el frente así viendo lo de costado tiene esta curva así que está buena viendo lo de frente también queda bueno este es el que más me gusta porque si yo le pongo este que habíamos visto al principio queda bien pero es como que sigue toda la misma línea muy monótono es como si fuese un solo tronco derechito este rompe un poco la línea esa recta que tiene y me gusta más creo que vamos a usar este lo bueno de esta madera es la textura que tiene miren todos esos orificios pequeñitos que en las maderas más grandes se nota más esta pues chiquita en las grandes se nota más este tiene una textura tremenda eso es lo que más me gusta de este tipo de madera definitivamente nos vamos a quedar con esta la que es curva si ahora vemos como lo ponemos bien y tenemos que sujetar esto obviamente acá que quede bien firme ponerle las plantas y ponerlo dentro del frasco hay dos maneras de pegar esto podemos hacerlo con un tornillo simplemente podemos hacerlo podemos atarlo con un precinto podemos atarlo con tanza de pesca después se le ponen plantas no se va a notar y podemos poner también perlón o guata y un pegamento con cianocrilato como siempre decimos para los amigos argentinos es la gotita simplemente en gel y lo pegamos ahora les muestro como este es el frente y lo voy a pegar por la parte de atrás así que le vamos a poner el perlón acá en la parte de atrás ahí está esperen que lo meto ahí ahí se ve bien bueno puse el el perlón acá y ahora acá le vamos a poner el cianocrilato o el pegamento esto es fácil y ponemos todo acá y se va a pegar el tronco y ya no se nos va a mover más esperen que no se ve bien ahí está ahí quedó bien pegadito no se mueve más y este es el frente el que vamos a usar nosotros ¿está bien? usamos muy seguido este pegamento en el canal pero bueno si es la primera vez es el clásico pegamento ese que pega en segundos que se te pegan los dedos bueno es ese pegamento con cianocrilato sería el componente químico y en Argentina lo conocemos por la gotita y por alguna razón tenemos que hacer este pegamento del lado de frente de nuestras piezas o nuestro adorno no hay problema porque esto se puede cubrir fácilmente con cualquier musgo cualquier plantita o sea que lo podemos disimular perfectamente la gran ventaja también es que esto lo podemos sumergir y no es tóxico ni para los peces ni para los camarones para nada así que viene bárbaro bueno seguimos ahora con la decoración y el armado simplemente vamos a poner un poco de grava para decoración no mucha porque ahí está no vamos a poner mucha porque la pieza ya es alta entonces si no nos va a sobresalir un poco nomás y que nos ayude a enterrarlo un poquito para que quede esto un poquito más firme y ahora bueno yo acá puse un musgo y vamos a empezar a poner las plantas a este le voy a poner solamente muggos y anubias tengo cuatro acá tengo una más adentro anubias nanapetit que son las bien chiquititas estas que son bien chiquitas se ve porque el tronco es chiquito entonces si yo le pongo con unas hojas grandes está desproporcionado entonces te voy a poner plantitas que queden estéticamente acorde al tamaño del tronco vamos a calcularle que a partir de acá de esta distancia para abajo estará enterrado más o menos así que nosotros vamos a empezar a plantar más o menos a ojo de acá para arriba ¿está bien? entonces como esto va a estar emergido como explicamos en el otro no hace falta atarlas con solamente ponerlas en las hendiduras que tiene ya el tronco ya se sujetan y quedan perfectos ahí le ponemos es ahí tenemos una acá que tiene el rizoma bastante grande acá vamos a tener que poner en un lugar donde entre bien lo vamos a poner en este justo donde estaba el musgo y busquemos que quede para arriba ahí bueno acá tenemos una que es un poquito más grande la que es más grande conviene siempre ponerla abajo y las chiquitas arriba para que no quede desproporcionado vamos a poner junto a la otra porque justo acá tiene una hendidura que está muy buena ahí y nos queda esta chiquita voy a ver si la puedo enganchar de acá o un poco acá a ver acá mejor ahí si acá me gusta más ahí está simplemente la le estoy poniendo el rizoma dentro de la fisura que tiene el tronco ahí está bueno ahí quedaría ahora vamos a tratar de poner un poco de musgo acá otro poquito acá y ya está es algo muy simple lo que tenemos que armar acuérdense de siempre pulverizar las plantas porque si no después se les reseca bueno yo voy a utilizar el musgo navidad porque es el que más me gusta porque la versión emergida de este musgo es preciosa entonces justo para hacer este tipo de diseño a mí particularmente es el que más me gusta otra vez como no va a ir bajo el agua simplemente se apoya lo apoyamos y solo el musgo después se va a enraizar sobre el tronco vamos a poner ahí vamos a poner uno acá abajo mojamos un poquito que cuando mojamos el musgo se agarra más fácil lo ponemos ahí no quiero taparlo mucho porque en realidad la madera me encanta entonces la idea es que se vea la madera y que haya algo de verde obvio así que no lo voy a llenar de musgo ni de plantas pero obviamente como imaginarán esto va a empezar a crecer y bueno se va a llenar voy a poner a ver lo voy a poner así ahí se ve bien quiero tapar estas raíces de acá con el musgo y ponemos ahí ahí sobró lo saco ahí está y con un poquito de musgo tapo las raíces mantienen la humedad no sé si poner de este lado vamos a mirar de este voy a poner algo acá abajo ahora no se ve porque justo está el recipiente a ver esperen ahí voy a poner algo acá abajo que después en el frasco se va a ver pero bueno acá no justo lo tengo acá adentro para poder trabajar porque si no se me va a caer ahí está solamente lo ponemos crece rápido si quieren que crezca todo con más velocidad ponganle fertilizante al agua con que pulverizan el guabicusa les va a crecer todo más rápido si quieren lo pueden hacer y voy a poner un poquito acá que quedó medio pelado esto vamos a pulverizar un poquito y vamos a poner esto acá solamente apoyamos y no más que eso bueno ahora lo vamos a poner en el frasco vamos a ver cómo quedó porque acá afuera parece que estaría pero siempre capaz que ponemos en el frasco y le falta algo como que quedó medio vacío con mucho cuidado porque entra justo justo ahí bueno a ver lo vamos a apretar un poquito en el fondo y no queda más espacio para nada me parece ahí como les decía el frasco no es de lo mejor vamos a poner un poquito de agua acuérdense que tiene que tener agua esto un milímetro dos milímetros lo que fuere pero agua tiene que tener porque tiene que condensar y el ambiente tiene que estar bien húmedo si no se les va a resecar todas las plantas bueno como les decía que el frasco no es de lo mejor para esto pero ahí quedó ahí está quedó lindo la forma me gusta ahí está el costadito un poquito de agua y bueno y ahora esperar que todo crezca crezca un poco más así que bueno la semana que viene o la otra lo vamos a ver en 15 días más o menos como evoluciona así que bueno acá tienen algo para hacer consíganse un buen frasco algo que sea más que se vea mucho mejor y este y tienen para hacer un regalo se lo pueden quedar ustedes pueden de esta manera guardar plantas que no quieran tirar pueden hacerle un regalito a la suegra así que con esto va perfecto muy bien mis amigos espero que les haya gustado que les haya servido y nos vemos en el próximo video gracias por verlo chau